Millonario hurto en Kennedy, tres sujetos ingresaron a una empresa distribuidora de equipos médicos y se llevaron todo a su paso. Camilo Garzón, buenas tardes, ¿de cuánto son las pérdidas? Las pérdidas, según el relato de la víctima, superan los 25 millones de pesos y 10 minutos fueron suficientes para que esta organización dedicada al hurto de viviendas en la localidad de Kennedy ingresaran hasta este inmueble ubicado en el barrio Techo y se llevaran todo a su paso. Delincuentes a bordo de un vehículo protagonizaron un millonario hurto en el barrio Techo de Kennedy. En horas de la noche ingresaron a una empresa que distribuye equipos médicos. Subieron por la reja, atravesaron esa lintel y se metieron por la ventana. No sé cómo abrieron la ventana y sacaron todo lo que teníamos en la oficina. Una vez ingresan al inmueble, saquearon varias oficinas de la empresa, llevándose varios equipos tecnológicos y otros objetos de valor de una caja fuerte. En realidad nos han perjudicado porque más que todo la información de la empresa, que es muy sensible de nuestros clientes, pues estamos muy preocupados. Ya colocamos el denuncio. Diez minutos fueron suficientes para que estos dos criminales y esta mujer se llevaran todo a su paso. Las pérdidas, según el relato de la víctima, ascienden a los 25 millones de pesos. Hay una incertidumbre a salir, pues tenemos mucho miedo, muchas restricciones. No podemos salir con confianza porque siempre pensamos en que nos van a hacer daño. Alega además que la reacción de la policía frente a los constantes hechos delictivos en la zona es nula, estando a escasos metros de Uncay. La policía casi muy pocas veces pasó por acá y llamamos y dicen que mandan, pero nunca llegan. Piden a las autoridades dar con esta banda criminal conformada por dos hombres y una mujer, dedicados al hurto de residencias en la localidad de Kennedy. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.